...dar un giro, la verdad un giro radical, en su estrategia frente al COVID. Hasta ahora, el gobierno israelí había sido el más rápido en comprar vacunas y el más rápido en administrar incluso hasta la tercera y ya la cuarta dosis. Pero ahora, el Ministerio de Salud israelí se plantea, todavía no está decidido, pero empieza a plantearse la posibilidad de promover un modelo de contagio masivo ante la menor gravedad que provoca la variante Omicron. Un contagio más rápido y masivo para conseguir, eso piensan, una inmunización general inmediata. Dejar que el virus circule libremente y conseguir así la inmunidad colectiva es la estrategia que ahora estudian las autoridades israelíes. Sustituir las restricciones y buscar el contagio masivo para acabar con el imparable avance de Omicron. La idea ya está sobre la mesa. Con casi 3.000 positivos en las últimas 24 horas, los expertos confían en que la alta tasa de vacunación fueron de los primeros en empezar y allí ya están poniendo la cuarta dosis consiga el ansiado objetivo de inmunizar a la población. El primero ministro ha advertido de que Israel está al borde de una tormenta de infecciones y que nada podrá evitarlo. Omicron ha provocado una explosión de contagios, pero casi todos son casos leves y no hay presión hospitalaria. Apenas hay 90 pacientes graves en todo el país. La estrategia de ser puesta en marcha sería el mismo modelo que Suecia adoptó al inicio de la pandemia. El objetivo, alcanzar la inmunidad de rebaño mientras los ciudadanos aprenden a convivir con el virus.